Antes de convertirme en Nightwolf, era un tonto llamado Grey Cloud. Nací en la pobreza y siempre sentí resentimiento hacia mis ancestros por entregar nuestro futuro a los colonizadores. Kano me ofreció una salida, con la promesa de grandes riquezas y robaba las reliquias más sagradas de mi tribu. Fue una gran tentación. Pero comprendí que el precio por salvarme a mí mismo era entregar lo poco de dignidad que le quedaba a mi pueblo. Por primera vez, defendí el orgullo de los Matoca, pero a Kano eso no le gustó. Entonces, en mi lecho de muerte, el gran espíritu vino a mí. Al rechazar a Kano, había demostrado ser digno de un honor ancestral. El título de Nightwolf, defensor legendario de los Matoca. Ahora, tras heredar el poder de Crónica, el camino se divide ante mí. El guardián del tiempo no puede ser también el defensor de mi tribu. ¿Qué camino debo escoger? Incluso aquí, al comienzo de los tiempos, me guía la sabiduría del gran espíritu. Me convoca a restaurar la historia. Los Matoca deben quedar en manos de alguien más. Del próximo Nightwolf. Como todas nuestras reliquias sagradas, el título de Nightwolf le pertenece a la tribu. Cualquier Matoca puede demostrar ser digno de su poder. Me gusta pensar en quién será nuestro siguiente defensor.